Con una copa de vino Voy a empezar el camino Que tu amor me ha señalado Ven a tomarla conmigo Y cuando esté bien servido Ahí déjame olvidado Que al fin contigo y sin ti Mi suerte no habrá cambiado Este adiós, este adiós que me da Hace tiempo lo estaba esperando Pa' mí no hay nada eterno en la vida Todo el viento sin nubes de paso Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte No pude unirte a mi vida Fuiste una causa perdida Por más que yo quise Hacerte a mi ley Te dejo libre el camino No forzaré tu destino Te doy mi palabra Palabra de rey Están abiertas Están abiertas Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Pa' qué renegar Si ya aprendiste a olvidar Si no te quieres quedar Puedes marcharte si quieres Nomás no me digas Pa' dónde te vas Porque puedo seguirte los pasos Hasta que en mis brazos Te vuelva a mirar Es mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva Tu nombre a escuchar Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Pa' qué renegar Si ya aprendiste a olvidar Si no te quieres quedar Puedes marcharte si quieres Nomás no me digas Pa' dónde te vas Puedes marcharte si quieres Puedes marcharme al olvido Cuando más necesito Tu ayuda Hice mal con engreirme contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues Y que Dios te bendiga Si te llegan herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Allí harás un refugio Allí harás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Yo estaré en este mismo camino No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que pago Me corté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Allí harás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Los invitará a cantar Pero han de querer llorar Mejor recemos un requín Para el gallo de San Juan De los Estados Unidos Lo querían extraditar Pagaban muchos millones Pa' podérselo llevar Más de noventa balazos A su cuerpo atravesaron Mónica recibió quince Treinta al sargento mataron Una terrible tragedia Muy difícil de olvidar Manuel soltó una granada Que no pudo detonar Una danza de millones Una danza de millones El cochiloco bailó Bellezas de la noche Bellezas bandas y vino El hombre las disfrutó Desde que brinco las trancas Tenía órdenes de aprehensión Con cuernos de los años Con cuernos y M60 Con cuernos y M60 Su carrera terminó Por todo México entero El gobierno lo buscaba Y quién iba a imaginarse Que en Colima se encontrará Pero un 18 de octubre Él cayó en una emboscada Y lo sorprendió la muerte Cerca de Guadalajara Música